¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer las primeras impresiones de los Pelican Marcana Twist edición especial de Pastel. ¡Ah, ah, ah! ¡Miren qué bonito! Estos no son marcatextos, bueno, los puedes yo creo que usar para ello, pero es más bien para que incremente tu línea de plumones, ya que los sacaron. Así es que vamos a destapar, estos no traen abre fácil, deberían de traer aquí una mesquita, pero ahora sí estoy preparada, incluso hasta traigo cobija porque muero de frío. Ha estado muy friolenta últimamente, ¿ustedes cómo les... ha estado cierto? Platíquen. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Estos son los plumones. Vean. Y tienen como destellitos alrededor del cuerpo. Su logotipo, a ver, si no se denote más. Su logotipo. Donde dice... Ay, no, es que la luz no me ayuda mucho. Bueno, dice Pelican Marcana Twist Pastel. Son de base triangular, pero de cuerpo redondo. Así como la tapa también es triangular. La ventaja es que la tapa sí la puedes colocar en la parte de atrás y no la pierdas. Este es el tipo de punta. Es una tipo bala del punto fino, por así decirlo. Y pues está padre, ¿no? Bueno, se ve bonito. Es una tapa antiahogo. Tiene su respiradero, por así decirlo. Para que en caso de ingestión, que no es recomendable que se lleven cosas a la boca, por favor. Tú no te asfixies. Ahora bien, vamos a hacer las pruebas de color. Y... Empecemos con el color amarillo. Claro, cuando lo puedas destapar. Es un amarillo muy regular, ¿eh? No es tan claro como creí que iba a hacer. Vamos a poner este amarillito. A ver... Este duraznito. Este me gusta, ¿eh? Está muy bonito. El rosa. Este rosa como que siento que sí lo he visto en la edición normal, ¿eh? Este moradín. Lo que me gusta es que al sobreponerlos no se ve más oscuro. Eso es algo muy... ¡Uy! Me asustaron. Muy agradable. El verde parece agua. Y vean. Puedo regresar y no se ve como ha mencionado el color. Eso me gusta mucho. De verdad, muchito. El azul, bueno, este azulito como que... No sé, me queda de ver. No muy me gustó. Pero está bonito. No es mi favorito, pero está bien. Bien. Lo escribí raro. Pero es durazno. ¿Cómo se llaman? Pelican. Pastel. Son marcana, twist. Ok. Dice que puedes conseguir dos anchos de línea. Vamos a ver. Es el fino y el ancho. Dice también que es un producto no tóxico. Y en la parte de atrás dice lo siguiente. Que no se los leí, perdón. Que es cuerpo redondo. Tiene tapa ventilada. Es decir, anti asfixia. Y contiene un alto flujo de tinta. De punta indeformable. Ideal para colorear. Traza líneas finas y gruesas. Colores brillantes. Lavable de la mayoría de las telas. Y superficie. No tóxico. Pues así como que indeformable. No lo sé. Yo casi no aprieto los marcadores. Por temor a que las fibras se abran. Porque hay unos que son medio corrientuchos. Pero ya conforme el uso. Pues vamos a ir viendo. ¿Qué tal? Esta es la gama. Espero que les guste. Está bonita. El amarillo está lindo. Pero en cámara no sé por qué. Todos se ven ligeramente más oscuros. Y no son tantos. Son más claritos. Un poquito. No mucho. Pero como un grado 2. Vamos a ver. ¿Qué tal? Funcionan. En cuaderno. A ver si se traspasan. Hasta coloreando. Porque yo sé. Que eso es lo que ustedes. Luego es lo que. Más les. Interesa saber. En este tipo de pruebas de color. Que más que prueba de color. Saber si sirve para la escuela. Lo que sí es que. No sé si está caro. Cuesta 35 pesos. El paquete. No sé en cuánto. Lo vayan a meter. En las tiendas. Todavía no lo he visto. En tiendas departamentales. Si ustedes ya lo vieron. Díganme. Qué precio tienen. Yo lo adquirí. En el centro. En la. Toalle de las papelerías. En mesones. Y. La verdad. Había diferencias. De rango. En precio. Desde. El más barato. Que era. El de 35 pesos. A el más caro. Que era 50 pesos. Así es que. Pues no sé. No sé. No sé. No sé. No sé.